...de princesas. Sí, abuelita de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres Negra Nieves, por lo morenita que eres. En cambio, mi Niki es la Blancanieves, la hermosa que he visto. ¿Por qué me dices así, abuelita? Bueno, porque eres morenita, mi amor, y algo feita. Por eso eres Negra Nieves, la prima fea de la princesa hermosa Blancanieves. La niña ya se dio cuenta de todos tus desplantes, mamá. ¿Por qué eres así con ella? ¿Qué te ha hecho? Oye, hija, ¿de qué me estás hablando? Para nada. Ya basta de fingir, mamá. ¿Qué te pasa? No quieres a mi hija porque es morenita, siempre se lo has dicho. La haces menos. Todas tus atenciones son con Niki porque es la rubia, la de los ojos azules, la bonita. ¡Pero ya basta! ¡Ya me cansé! Deja de discriminar a mi hija, de agredirla. Bueno, abuelo, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no estoy harta. Estoy absolutamente harta de todo, de que traten mal a mi hija sin que ella ha hecho nada. No se los voy a permitir más. Soporté demasiado porque no quería salir mal con ustedes. Creí que esto iba a ser momentáneo, pero ya lo agarraron como costumbre. Parece que lo más divertido es burlarse de mi hija. ¡Ya basta! ¡Ya me harté! Sí, ya, me harté. No, sé qué te... ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí!